María Isabel Campos Soto se unió a la campaña de la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas. Imagínate, esto es una alianza coherente, una alianza de dos mujeres que hablan fuerte, de dos mujeres capaces, que han afrontado cargos en el sector público sin mancha alguna, limpias, comprometidas, con ideas de traer progreso y de poner a la gente en el centro del desarrollo del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar. Estoy muy contenta, lo pensé mucho. Pienso que es lo coherente trabajar de la mano con una mujer. Creo que es tiempo de las mujeres, tiempo de que dos mujeres nos pongamos al mando y traigamos orden y les devolvamos al departamento y a Valledupar esa dignidad perdida por politiquería, clientelismo, corrupción. Bueno, ese es un acuerdo sobre lo fundamental. Es un acuerdo político de trabajo conjunto, de suma de fuerzas. Es una alianza para trabajar juntas dos mujeres que se han preparado, que están llenas de amor por Valledupar y por el Cesar y que quieren contribuir con su esfuerzo, con su sacrificio, con su amor por esta tierra al desarrollo productivo y social de toda esta región. Una mujer con experiencia, con conocimiento de la cosa pública, con gran amor por el departamento y por el municipio de Valledupar y un equipo de trabajo. Aquí, en estas campañas, necesitamos fuerza de trabajo y qué bueno que ella viene armada de los mejores hombres y mujeres. Entre ellos, y quiero mencionarlo, al doctor Rodolfo Campos Soto, el padre de María Isabel Campos, dos veces alcalde de Valledupar, un hombre intachable, un hombre que le ha servido esta tierra, que conoce esta tierra y que quiere seguirnos, digamos, asesorando, acompañando, si se puede decir de alguna manera, instruyendo, dándonos la mano en este camino que no es fácil, pero que con empeño y sacrificio y esfuerzo se puede lograr. Don María Isabel es una mujer competente, que se formó muy bien y que en un momento dado ha querido hacer el ejercicio de llegar a la alcaldía de Valledupar. Creo que va avanzando muy bien, que va llegando a las comunidades, que ha trabajado en todos los sectores, en todos los barrios, en todas partes, llevando su mensaje de cariño, de amor, de comprensión, sus programas de gobierno, que son maravillosos, que no tienen un gramo de irrealizables, todo lo contrario, que no se prestan para un engaño a nadie. ¿Cómo tomó usted la noticia de cuando ella le dijo, voy a, quiero ser la alcaldesa de Valledupar? Le comenté que era algo difícil, que la forma como se hacía política en Valledupar y en el Cesar serían un obstáculo para su aspiración, pero ella me respondió diciendo, hace 35 años, cuando tú aspiraste a la alcaldía, las condiciones eran parecidas y tú las venciste, yo también voy a hacer lo mismo en esta ocasión. ¿Cuenta con la experiencia y el total apoyo de su parte? ¿Cuenta con la experiencia y el total apoyo de su parte? Sí, total, no solamente apoyo, sino que yo frente a la comunidad puedo avalarla, puedo decir que voten con confianza, que habrán acertado, que las cosas se darán perfectamente para que Valledupar vuelva a ser esa sorpresa caribe que en algún momento fue. Hoy se da una alianza entre su hija, que es candidata a la gobernación por el departamento del Cesar, y la candidata a la alcaldía de Valledupar. Me parece maravilloso esa adhesión, esa unión, teniendo en cuenta que María Isabel es un excelente joven profesional de una gran familia, de una familia de lo más honorable del departamento, que no son los campos. De manera que eso aumenta la seguridad de la victoria, eso aumenta el entusiasmo de la gente, en lo que se suma gente de prestigio, y gente de talantes, y gente con conocimiento de servicio. ¿Por qué votar por Claudia Margarita Zuleta? Porque es una candidata que reúne todas las condiciones morales, intelectuales, es la más preparada, la mejor solvencia, la que más conoce las problemáticas del Cesar.